El Coliseo Cubierto del Campín se somete a la renovación más ambiciosa en sus más de 40 años de historia que pretende impulsarlo como uno de los mejores escenarios de la región y retornarle la importancia que una vez tuvo en las artes y deportes capitalinos. Será dotado de tecnología de punta, se aumentará su área construida y será multipropósito. En 2011, cuando el escenario volvió a manos del distrito tras una concesión de 25 años, su estado de deterioro era tal que se propuso su emulición. Años después, la empresa colombiana de escenarios, compuesta por tuboleta e inversiones Healer, propuso una renovación en la que se mantiene cerca del 70% de la antigua estructura y se construye un edificio envolvente de cuatro pisos en el que se encontrarán nuevas áreas para parqueo, plazoleta de comidas, camerinos y suites que albergarán hasta 300 personas. La inversión asciende a 70 mil millones de pesos y Parabic Ingenieros se encarga de la obra civil que no solo cumple el cronograma sino que actualmente está adelantada a esto. El edificio sostendrá una nueva cubierta de enteja metálica y fachada en la que se creará una pantalla LED de 280 metros cuadrados. El nombre del coliseo cambiará, será llamado Arena Metropolitana más el nombre de una marca patrocinadora. La elección de la marca que acompañará el recinto durante las próximas décadas se daría a conocer según el diario Portafolio antes de terminar este año. En torno al coliseo se generan 13 mil metros cuadrados de espacio público con una pista para skate, cuatro canchas de fútbol 5, una pista de trote y ciclorruta y un parque. Si los tiempos se siguen cumpliendo la obra estará terminada al finalizar el año próximo.